¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos nuevamente en una carrera de Lucky Vlogs, pero con gente nueva y se pregunta... ¡Con gente que nadie conoce! Por aquí al lado izquierdo tengo a Epic... ¡No! Ok, por el lado de... ¡Soy tu tío! No, no eres mi tío. Por el lado... ¡Es cierto! ¿Tú te metiste con mi mamá en su tiempo? Sí, 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 con tu mamá. Bien, por el lado derecho tenemos a Malte, el famosísimo Nupro de O'Hacker. ¡Qué tal, qué tal, qué tal! Y por el otro lado tenemos a Hotch. Ustedes en los comentarios vayan diciendo cuál es el mejor para ustedes ya en este preciso momento y vamos a ver. Yo creo que nosotros vamos a ganar, Hotch. ¡Hotch! ¡Vete para allá! ¡Largo, largo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Espérense! ¡Expulsado! Ok, ya, nosotros vamos primero. Pero, Epic, te doy el bienestar de romperlo. ¡El bienestar, el bienestar, el bienestar! ¡Rómpelo! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Oh! ¡Estoy en la guía! Ok, espérate, voy yo, voy yo. ¡Ah, bueno, por lo menos! ¡Va, ustedes! ¡Eres Batman! A ver, vas. ¡Yo! ¡Uy! ¡Uy, ven, ven, ven! ¡Nice, sí, nice! ¡Eso, vamos a ganar! ¡Es lo que haces, Mora! ¡Es lo que haces, Mora! ¡Ey, ey! ¡Les regaló! ¡Les regaló! ¡Les regaló! ¡Les regaló! ¡Ah! ¡Te mataron! ¡Cómete, cómete! ¡Me quemó, me quemó! ¡No tengo psifá, yo estoy bien la quejado! ¡No te preocupes, yo también! A ver, a ver, a ver. A ver, Ale. ¡Mora, Mora! Salió un Epic. ¿Qué pasó? Tengo un corazón. ¡Epic, te mataron! ¡Un corazón! Epic, te mataron. Tienes un corazón. No te preocupes, te doy el mío. Ahora tienes dos. ¡Ay! ¡Eres mi sobrina! ¡No! ¿What? ¡Y me mató, bro! ¿Las ovejas te mataron? ¡Y me mató! ¿What? ¡Te mató! ¡Me mató el bebé Pope! ¡No! ¡Adiós! ¡Me cayó! ¡Adiós, Mora! ¡Adiós, Mora! ¡Adiós! ¿Cómo por qué había un hueco aquí? Ok, Epic, vas. Rompe, rompe. ¡Va! ¡No, no, no! ¡Facebook, Facebook, Facebook! ¡Hate que plote! ¡Hala! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Hola! ¡Pero sí le pegué! ¡Ay, juan! ¡Me botó! ¡Sí! ¡Vuelve a entrar, vuelve a entrar! ¡Hola! ¡Hola! A ver, Ale, más. A ver, vale. ¡Ay, ya, ya, ya! ¿Y a esto, y Hotch? ¿Hola? ¿Hotch? ¡Hola! ¡Aquí, aquí! ¡Ve, papi! ¿Dónde? ¿Dónde? Al final. Al final. ¡Oh, my God! ¡Ya, rompe por Hotch! ¡Ale, ale, rompe por Hotch! ¡Rompe por Hotch! ¡Ale! ¡Ale, no existe aquí! ¡Eh, ven, amante! ¡Nadie te ve, Hotch! ¡Nadie te está viendo! ¡No sé de dónde dices que estás! ¡Eres invisible! ¡Es aquí, mira! ¡Mora, mora, 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 mora! ¡Pera, pera, 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 pera! ¡Mora, pera, mora, pera, mora! ¡Eh, je, 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 je! ¡Eh, je, je, je! ¡Oh, my God! ¡Noo! ¡espírate! ¡Una cabe segura! ¡Nowé, dale, dale! ¡Eh! ¡Ey! ¡Wey! estás ardiendo a ver pase tú primero porque me tiras venido desgraciado voy sigo envenenando me voy a lo que haces no tienes nada Es el de ahí Otra vez, otra vez, diamante No, alíjate Corre, corre Lo que hemos salvado Espérate, estoy haciendo spawn point A ver, romper, romper No Amigo Eh, muy buena, what? Vení Te moriste, pica y me No No, 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 espérate No tengo spawn point Están malísimos, eh Ya ganamos, ya ganamos ¿Qué? ¿Por qué estaba moriendo, bonito? No sé Siempre ha llevado ventaja igualmente por la armadura, eh Tengo un pescado Te atrapo Así va a acabar yo, cocotos Bueno, hazme un poco de cofre, literal No, 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 nada, nada bueno Y a tu lado también, ¿no? Tengo una poción Mira la que tengo Mira la poción Mira, 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 a ver que te ha tocado Vamos a checarlo Vamos a volgar una poquita Una manostiada A ver, usted No mames que me metiste No mames que me metiste adentro Ay, huelaj, huelaj, huelaj Tienen una puerte Dale, dale, dale Dale, dale Amor a la Tomatame los diamantes Eh, experiencia Bueno, aquí, aquí Eh, una Lucky Sword Oh, toma, toma, toma Necesitamos madera Necesitamos madera ya Que no consiga madera, amigo Alde ¡Alma dura! Oh, mira Ok, toma, da ti Dame algo, bro ¡Ande! Mira, mira, mira Mira, mira ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, morí! Sí, moríme A ver, no, no, rompe No, a ver ¡Jala, jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡No, no, a ver si! ¡No, a ver si! ¡No, a ver si! ¡Ey! ¿Cómo vamos a llegar? Ok ¿Tienes? Alde, ¿cómo llegamos? ¿Qué te parece? Tranquilo, amigo Así llegamos Ok, así vamos a llegar ¡No! ¡Salta acá! ¡No, tampoco llegué! Ok Ahí Eh, ahí ¿Qué? ¿Qué, amigo? ¡Es aquí! ¡Amigo! ¡Está muy atrás! ¡Eh! ¡Está ahí, está ahí! ¡Ah! ¡Está muriendo! ¡Amigo! ¡Depédeme! 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 ¡Por qué te moriste! ¡No! ¡Alte, espédenme! ¡No podemos! ¿Cómo llegas a llamar? ¡Está conmigo! ¡Salte! ¡Es que te tienen que... ¡Ya! ¡Esperate, amigo! ¡Ok! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Undale, Luke! ¿Y, bros? ¡Te va a tirar para nada! ¡Por cierto! ¡A ver! ¡Dale, gol! ¡Dale, gol! ¡Voy, voy, voy! ¡Oh! ¡Una esp... ¡Qué hojones poca! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ah, es que no tiene suerte! ¡Ya, morada! Ok Ok ¡Una poción, una poción! ¡Dique, diga, diga! ¡Eh, amigo! ¿Tienes comida? ¡Esta se la puedes tirar cuando estemos peleando! ¡Ahorita! ¡Mira, amigo! ¡Voy a trolear! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Rompe al de, rompe al de! ¡Case como por caballos ahí! ¡Pero rompan, rompan! ¿Van ustedes? ¡Ahí vamos! ¡Ah, cierto! ¡Rompela! ¡Esto está pura porquería! ¡Esto está arreglado! ¡Esto está arreglado! ¡Esto está arreglado! ¡Ah, mira, mira! ¡Tengo esto para ti, tengo esto para ti! Ok, ok, ok ¡Ay! ¡No, conmigo! ¡Nos, conmigo! ¡El lápiz! Estoy haciendo parkour ¡No! ¡Ey! Bueno, pero... ¡No, conmigo! ¡No, conmigo! ¡No, conmigo! ¡Como por... ¡Hola! ¡No, no! ¡Epic, epic, 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 epic! ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Sóprame, sóprame, sóprame, sóprame! ¡Sóprame, apu! ¡Ap! 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 ¡Qué tonto tiene los 30 de diciembre, mano! ¡Sóprame, bro! ¡Sóprame, sóprame! ¡Andemar, no me lo eraste! ¡Me muero, eh! ¡Ahora, vamos a pasar toda la mano, sí! ¡Ay! ¡Mi pico medio cara! ¡Mira, qué fácil! ¡El parkour es muy fácil! ¡Qué fácil, qué fácil! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, en la guiada! ¡Me caí, qué tonto! ¡Ya, dale, va a gustar! ¡Me caí! ¡Me falta poco para acabar nuestra meta! ¡No, por favor! ¡Sí, ya ha vuelto poco! ¡Dale, dale! ¡Ah, ya! ¡El mío! ¡Eh, porque ahora es el mío siempre! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, dale, pechera de oro! ¡Ey, ¿quieres carnita? ¡Carnita asada! ¡Pichera! ¡No, sí, sí, sí! ¡Leo, pon los codos de la mano! ¡Ah, ya está! ¡Te regalo de mí! ¡De mi carne de vaca! ¿Ok? ¿Y ahora por qué ellos están de oro? ¿Qué hacen? ¡Hola! ¿Por qué somos? ¡Hola! ¡Millonarios! ¡Eh! ¡Niveles! ¡Niveles! ¡Rompa, rompa, rompa! ¡No! ¡Me tocó una super espadotota! ¡A ver, a ver! ¡Puesela, puesela, puesela! ¡Sí, esa va a ir por abajo! ¡Ah, eh! ¡Y te va a subir por... ¡Eh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver yo voy ¡Ey! ¡Hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Foy tres cuartos! ¡Y tengo eso! ¡Ya, ya, ya! ¡La verdad, vamos decentes! ¡¿Qué quieres, Jorge? ¡No! ¡Hola! Ok, van denlo Hizo trampa ¿Por qué hace trampa, bro? ¡Ey! ¡Ey, ey, alde, alde! ¡Ey, alde, alde! ¡Ey, alde, alde! ¡Educa! ¡Educa, educa tu mascota! ¡Ey! Ok, lo tiraron ¡Eh! Ok ¡Rompa, puseo! ¡Hasta la puse con un mora! ¡La puse! Toma, te regalo ¡Eh, amigo, hay una pala! Ahí está ¡Ya, Jot! ¡Ya, arma! ¡Nos falta poco, por favor! ¡Apuremoslo, no! ¡Falta que no con el palo! ¡Ok! ¡No! ¡No, no, no! ¡Paceful, paceful, 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 paceful! ¡Paceful! Ok, gracias Ey, Epic, mira para ti ¡Dale, coche, dale! Voy ¡No! ¡No, Epic, cuidado! ¡No! ¡Ah! No veo nada ¡No veo nada, bro! Mira Ya, ya nos dimos cuenta ¡Necil! ¡Qué, la verdad! ¡Ah, de los ojos me quedó cegado! ¡Cuad, cuad, cuad! ¡Mira, se muere! ¡Ey, madera! ¡Sí, sí, sí! ¡Por fin, por fin! ¡Epic, Epic, Epic! Podemos hacerlo ¡Ya sabes! ¡Epic, Epic! ¡Epic, Epic! ¡Epic, déjame salir! ¡Epic, déjame salir! ¡Ay, Dios mío! ¡Amigo! ¡Epic! ¡Qué bueno, muy bueno! ¡Lukus! ¡No, asco, es nuestro Lucas! ¡No puede ser, güey! ¡No sé, güey! ¡No sé! ¡No! ¡No! Mira, mira, mira ¿Qué te falta a ti? Ok, mira ¡Oh, no! Te voy a hacer esto porque te amo Mira, mira esto A ver, a ver Mira, mira ¡Ahí está! ¡Pati! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! Mira, mira, mira Y mira esto Mira lo que me toca Hola Hola Muy fácil Y mira, y mira, mira, mira Mira lo que se viene Lo que se viene Espérate, ahí está ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¡Hola! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Nosotros! 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 ¡Farkurti, ven, Miquelino! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Tengo miedo! ¡Oh, my God! ¡Corre! ¡Oh, my God! ¡Corre! ¡Corre, Epic! ¡Ya está, ya está! ¡Van ustedes! ¡Van ustedes! ¡Mira! ¡Oh, mira! ¡Tengo dos! ¡Sí! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Te va a salir! ¡Ah, patatas! ¡Mira, patatas! ¡Deja de romperme, Lucky Block! ¡Ey, Epic! Mira, tengo uno doble para ti ¡Dale, Fudge! ¡Dale! ¡Para ti! ¡Me han gustado dos dobles! ¡Ah, ahí voy! ¡Ese es para ti! ¡Mira! ¡Otra enderpeño! ¡Y digo, ok! Ignora, ignora, ignora tu comentario ¡Ya, chicos! ¡Vamos! ¡Ay, cuantos! ¡Y eso va a ser arriba! ¡Ah, me pensé que había acabado! ¿Qué pasó? ¡No, comandos! ¡No lo acabamos! ¡No, corre! ¡Corre! ¡Me corre! ¡Sí, va a un puñamante! ¡Ey, ey! ¡No! ¡Mira! ¡Oh, se murió Morita 2! ¡Oh, no! ¡A ver, a ver! ¡Wii! ¡Wii! ¡Dale! ¡Había salido! ¡Me quedó por hora! ¡Había salido un bebé Morita! ¡Dale, dale, Fudge! ¡Rompe estos! ¡Mira! 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 ¡Ey, no! ¡Es un bebé! ¡No! 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 ¡Ey! Estos dos que... Estos van full iron y full oro ¡Ahí rompe, Fudge! ¡Pero igual te reventamos! ¡Rompe, Fudge! ¡Vamos! ¡Ya rompí, ya rompí, ya rompí! ¡Siempre rompo! ¡Sí! Bueno, ya ¡Ya estamos! ¡Sigan, sigan! ¡Vamos, que estamos! ¡Sigan, sigan! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Sos ustedes! ¡Seguimos, bueno! ¡Seguimos! ¡Pérate, espérate! ¡Me llevo el iron! ¡Ah, me chocé! ¡Toma, toma! ¡Tíralo tú! A ver, dirás que tengo suerte, ¿seguro? ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo no, cómo no! ¡No! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo la suerte! ¡Ya perdió uno! Ok, si hubiese visto cómo salí volando Ok ¡No, pero en fin! Eres muy idiota Ven, te mora, ven, te mora ¿Qué haces ahí, tíada? ¡Pange, toma! ¡Oh, my God! Ok, bro, ok, bro ¡Agarralo tú, agarráralo tú! ¡Sí sale, sí sale! ¡No, no, no! ¡Salta, salta, 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 güey! ¡No, no, no, no! ¡No! Bueno, nos toca a nosotros ¡No, no, no! Nos toca a nosotros ¡Para qué me tiras, güey! ¿Te has dado cuenta que están diciendo todo el rato que nos toca a ellos y nos estamos cayendo y no vemos ni que les sale? ¡Casi! Bueno, la verdad es que conseguimos muchas cosas No, 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 no ¡Me volví a caer! Espérate, te, te vamos a hacer el parkour ¡Para el parkour, por favor, güey! Ahí está, ahí está Muy fácil, la verdad, ¿eh? Ahí está, ahí está Perfecto Pa' ti, tu parkour ¡Hola! ¡Hola! Ahí está Siempre preocupándome por ti, ¿viste? ¡Claro, güey! Espérate, espérate Ya estamos ¡Qué tramposo! ¡Ya vamos a llevarlo a cielo! ¡Ya está, ya está! ¡Sí, sí! Ok, hace spawn point ¡Hace spawn point! ¡Eh! 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 ¡Mira esto! ¡Mira! ¿What? Amigos, hola ¡Hola! ¡Epi! ¡Se cayó! ¡Se caíste tú nomás! ¡También, también! ¡Hola! Toma y toma Mira eso Bueno, ya que nos estamos viendo vamos a... ¿O no? Pero parece que vamos a ganar esa cosa Parece que sí Amigos, ¿no tienes pecho? ¡Y! ¡Utra! ¡No! Ok, parece que es nuestro día de... ¡No, no! ¡Payful! 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 Bueno, amor, nos vamos a matar, eh No, no, no Ahora sí Ah, bueno Ah, bueno Ya falta que ellos... Espérate, falta que ellos ya rompan y ya Apúrense Espérate, espérate Apúrense ¡No! Les falta un lucky block ¡Abrinme! Les falta un lucky block Vamos a grabar un culoro ¿Qué esperas esta pelota? Ya, ya! No, a ver No, ok Bueno, chicos, estamos en la última ronda ya En donde nos vamos a enfrentar 2 contra 2 Vamos a ver quién gana, digan en los comentarios Ustedes quiénes creen que van a ganar en esta última pelea Pero antes de verla Recuerden que vamos a hacer un reto de like ¿Cuántos likes para el próximo video de estos? Para que devuelvan los chicos 15.000 20.000, 50.000 yo digo Ok, 5.000 5.000 likes Para el siguiente video de este tipo Así que no se olviden, dejen sus 5.000 likes Si quieren otro video y suscríbanse Si no están suscritos y sigan a mí en mis redes sociales Habiendo dicho eso, ok, hola Ok, va, ven Epic Ven Epic Toma, tómate Geleate Todo y listo Ya, vengan aquí Esto está muy buena Dios mío, ¿qué está pasando? No estoy viendo nada, me está laggeando todo No le doy a nada No le doy a nada Recteamos a morita Recteamos a morita Creo que tengo un problema en la espada No estoy viendo nada No estoy viendo nada, estoy quemándome Epic, ayúdame Ya voy, voy, voy Ah, ya se murió Buena, 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 buena El al de corre, el al de corre Pégale, el al de, ahora pégale, pégale, pégale Pégale, 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 pégale Hola, ¿dónde se quedó? ¿A dónde se fue? ¿Se murió? Ah, no, sigue ahí Pégale, pégale, pégale ¿Qué, qué, qué, qué Ya está Lo maté, el hocha estaba muerto Eso Ganamos, chicos Espero que hayan ustedes votado por nosotros Porque fuimos los ganadores Epic y Moran Nos vemos en el próximo capítulo Adiós Adiós